hola gente como están pues estamos aquí en pregúntale a gil y pues mira pues si pregúntale ahora sí que me preguntaron porque si yo estuve pues subiendo algunas cosas a mi instagram que me pueden seguir estoy como gil y un bajo félix 7 y estuve subiendo algunos resultados de trading eso lo hacía con una aplicación o lo hago con una aplicación que básicamente pues es de invertir por lo cual tienes que tener cierta cantidad de dinero no es de que yo tenga un dineral lo tienes que tener dinero para poder invertir puedes invertir desde 10 dólares 20 dólares para abrir lo que viene siendo a que funcione la aplicación que se llama IQ options que es la que a mí me recomendó lo que viene siendo de lo que vamos a hablar que en este caso es un master academy entonces si este vídeo se trata pues para ver qué es esto de un master academy o la evo life pues si miren yo entre 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 porque conocía una amiga de hace muchos años y pues confía en ella y a su hermana entonces básicamente quiero aclarar que nadie me obligó simplemente se me invitó pero la hermana de mi amiga que es la que conozco más me insistía bastante pero yo no estoy echando culpas porque ya después de que vi cómo funciona todo el show sé que prácticamente pues te están diciendo eso que convenzas a tus amistades a la gente que confía en ti y eso fue lo primero que yo dije pues le voy a entrar porque me interesó aprender porque había leído sobre los brokers los brokers son pues lo que viene siendo vamos a llamarlo aplicaciones que te ayudan a poder invertir y ganar pues en el mercado financiero y si si la verdad pues si aprendí de no tener de tener cero conocimientos y aprendí algo así es que pues eso sí se los quiero recalcar a mí lo que no me gusta de este tipo de esto que se llama el master academy evo life que mira vamos a ver vamos a ver les voy a mostrar y van a estar viendo como les digo esto es donde tú tú cuando tú pagas ellos te dan un paquete en el que tú pues estudias y puedes entrar aquí y vas checando aquí están clases están en vivo los maestros yo pagué o me cobraron aquí en donde yo estoy que es coahuila piedra en estanco te dan este a h f x pero eso es independiente ahí te dan clases unos maestros etcétera etcétera y vas aprendiendo en vivo etcétera etcétera copia y pega lo que viene siendo pues para que me entiendan pues los puntos de referencia para que los utilices en eso de que es lo de las inversiones por ejemplo como les dije en hay que options que es lo que ellos me recomendaron y es lo que bajé entonces básicamente eso es y pues vamos a escuchar algunos testimonios que están pues distorsionados y todo y como les digo no es gente de todos lados de de todas las porque si a veces te dicen o convencen gente porque no que tienen gente de todas las posiciones de todos lados pero de todos lados el resultado viene siendo casi el mismo entonces vamos a ver unos testimonios y seguimos pero si un amigo mío de toda la vida me dice de meterme ahí dentro pues es más posible que me fíe de él y que acabe y que acabe cayendo en esto pues mira yo lo conocí por un amigo mío de toda la vida no bueno íbamos juntos al colegio me enfrentó el proyecto quedamos con bueno en una reunión en un bar con bastantes integrantes y bastantes líderes de la academia y pues me lo presentaron no me lo vendieron digamos el proyecto ideal el trabajo de los sueños fue un chaval que me habló por instagram y me dijo oye tanto estaría dispuesto a escuchar una cosa que estamos haciendo que le podría interesar y quedamos fuimos a un bar y me dijo trae a un amigo y fui con un colega y tal es gracioso porque me decían mira mira con el móvil y así es aquí también y hasta peores opiniones yo la verdad no quiero opinar tan mal porque hay que ser justos y decir nada más lo que es realmente yo personalmente le comenté a una persona a una persona a una persona pues no sé si sea mi amigo que porque pues no me atreví tanto y le dije a invité a una muy amiga mía a una reunión este que era como porque iba a venir algo de esos que les llaman líderes que yo no personalmente yo no no como que no me veo llamándole líder así ni y lo que he visto que es mucha mucha gente muy joven hasta muchos menores de edad porque no han tenido experiencias laborales no nada y pueden convencer a otros de su misma edad etcétera etcétera como que esto se da en gente muy mucho muchos yo veo mucho en menores de edad y de lo que también promueven demasiado a los líderes para que estén agarrando este seguidores en instagram en redes sociales para ellos mismos en los grupos les dicen que les pongan comentarios frases que les den buenos comentarios etcétera etcétera entonces esto es como que un multi nivel es lo que es que no es estafa desde ahí desde que ellos te empiezan a decir es que esto no es estafa dicen que estaba pero mira no es por esto esto pero ya empiezas a despertar y ves a ver más vídeos porque muchos 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 vídeos muchas opiniones y todo pero realmente a quien le gusta perder dinero yo creo que el error es ese que te cobran alrededor de 200 dólares 200 y fracción de dólares y también a veces te dicen que hay una promoción de decir de seis mil cinco mil baja pues bajar a cuatro mil o a tres mil seiscientos creo y después si tú metes dos o tres amigos ya es como que te sale gratis bueno es un no me quiero meter tanto en eso porque eso ya es el multinivel yo lo que les quiero decir es de que si tienes dinero de sobra pues metete a las inversiones y aprende en lo que viene siendo lo que le puedas ya invertiste ya pagaste pues trata de ver las clases pero pues también hay muchos tutoriales gratuitos y también la clases un buen más directas de para que aprendas invertir pero si es muchísimo más caro entonces yo realmente aquí estoy haciendo este vídeo porque no me parece que siempre que les comenta alguien a las personas que están arriba del multinivel o de la academia que ellos si están ganando en cuestión porque pues van metiendo gente y también llegas a un punto porque tengo una amiga muy cercana ya sabe quién es que llegas a un punto por ejemplo ya llegó a los seiscientos pero después si se si alguien deja de pagar le llaman reconsumo a pagar otra vez los tres mil y garras o lo que esté en la treja que esté en ese momento pues se te cae se te cae el pago pues tienes que estar convenciendo y convenciendo gente y pura gente que confía en ti o que son amistades y a veces hay gente que yo creo que porque se siente sola solo porque quiere saber qué onda este también fue mi caso quiere saber qué onda y también hasta me llegué a sentir como que solo y que podamos conocer más gente porque me encanta conocer gente pero yo les quiero decir y se los llegué a decir a varios de ellos dijo ustedes tienen mucho talento porque para llegar a ser que puedas convencer a un menor de edad o alguien joven o alguien de mi edad este o de diferentes edades a que te entregue o que le entregue a gente a los líderes cuatro mil o tres mil pesos pues mejor convence tú a tu gente tú haz tu propio negocio real porque también te mete en eso de que ya vas a ser empleado que eres empleado que eres autoempleado o que no todos nada es es tan bueno ni tan malo pero todos los caminos se tratan de conducir ahí a la academia a levolife pero yo digo que pues todo es bueno verdad si puedes verle el lado bueno pero también todo es malo si le ves el lado malo entonces yo hablo como me fue en la feria yo de directamente que porque evolife o hay máster me ha llegado a ganar con dos sencillas aplicaciones que es lo que te dicen yo no gané absolutamente nada así yo gané porque invertí de hecho de que de hacerlo porque tengo mucho trabajo pero también porque un problema con la cuenta de que si la habría otra persona cosas que uno no sabe por eso te digo a la vez aprendes como dicen a lo mejor echando a perder se aprende pero aquí pues nadie me obligó eso sí nadie te obliga uno entra porque quiere pero entonces porque no se puede en eeuu ahora siempre hay que hablar de lo que te pasa verdad de lo que te pasa personalmente yo estoy dando mi opinión porque algo que que note también de que cuando alguien no quiere uno accede a estar metiendo gente ya no ya eres de los huevones y si alguien le dice a los líderes oa gente que está más arriba de que están opinando más dicen que es gente que no tuvo resultados porque es huevón o huevona oye pues a mí podrán decir lo que sea pero eso no porque siempre hemos trabajado y eso si te metes en tu cabeza que no quieres ser empleado ni autoempleado cállate pues a menos de que tengas muchos muchísimos dólares para invertir o que te saques la lotería pues ahí vas a ser rico y siempre vamos a ser empleados porque aunque seas el dueño de un negocio sigue siendo empleado los líderes siguen siendo empleados porque porque tienen que estarme haciendo que los demás metan gente los que están abajo abajo sigan metiendo gente les meten en la cabeza mucha positivismo que está bien ser positivo pero no no exageres este hay que ser nada más más reales este y decir nada más lo que es como les digo los chavos que yo conocí si tienen mucho talento porque pues convencen gente se les queda todo yo les decía no es tu trabajo desde el momento que te dicen que no eres autoempleado que no eres empleado pero está regalando tu trabajo y tu tiempo que también otra cosa que a veces para que entres te dicen que con dos con las dos aplicaciones y que con una hora y no es cierto prácticamente vives todo el día para estar haciendo eso llamadas convenciendo gente usando dinero tuyo para hacer creer que te lo ganaste saber había un chavo que trabaja en eeuu también y varios y muchachas que usaban billetes que ni eran de ellos o que eran de su trabajo real y decían que se lo ganaron ahí yo por mi parte como les digo le comento a una persona a un hombre y una mujer para que me entiendan y pues ya fue todo lo que hice y ya y lo hice porque pues me estaban casi casi que te siente llegas a sentir como que es pues si todos lo hacen porque tú no porque tengo también mi página y todo y que pues si es un buen negocio si si le entro a decirle a la gente porque no pero yo como negocio no lo vi no lo recomiendo como negocio porque justamente una persona de aquí de donde yo soy sé que horrible este habló conmigo y me dijo que se sentía muy desesperado y deprimido porque le creyó a otra persona que es como que amigo amiga en común y yo pues qué puedo hacer es lo que yo no quería y pues de buenas que no no pasó pero esa es mi opinión hay mucho menor de edad mucho joven y yo creo que qué bueno que tengan las ganas de que quieran ser millonarcito pero acuérdense que todo es con trabajo y si están trabajando ahí si están trabajando porque si tienen talento para convencer gente y todo y espero que no lo tomen a más el vídeo nada más que tenía que decirlo porque hay que ser directo así es que como les digo yo creo que deberían enfocarse más en promover que es una escuela y el que aprende aprende hay muchas cosas que se dicen a favor y en contra siempre así es que no hay que crucificar ni nada nada más lo que es así es que pues nos vemos y muchas gracias por este vídeo que fue rápido porque tengo chorros de trabajo soy empleado autoempleado y todo lo que tú quieres pero pues no hay que ganarse la vida porque para eso estamos y muchas gracias a todos nos vemos y suscríbanse